La persona que le da vida a Tormenta era más tímida, era callada, era seria y gracias a Tormenta se ha enseñado a ser un poquito más abierta, a pensar diferente. De verdad, de verdad, en vez de causar envidia, al tenerle envidia al personaje, estoy agradecida con él. Ok, no, y está claro que ha sido un cambio para usted, porque hasta avienta gente que anda en silla de ruedas. Totalmente. Si era tímida, yo no le creo, porque la gente en silla de ruedas termina ahí. Pero bueno, si quiere lo comentamos. ¿Cómo es que se le ocurrió? Bueno, este, ya estaba usted en el ring, hacemos contexto, esta era la triple manía, creo que era la triple manía pasada, si mal no recuerdo. Así es. Este, que ira se presenta, que era la campeona y que andaba lastimada y que, pues no podía luchar, pero se presentaba, como muchos estudiantes lo hacen, para cumplir con el compromiso y enseñar a la gente que realmente estaba lesionada. Este, pero usted ya estaba en el ring y la pasarela estaba larguísima y usted se tomó el tiempo para ir a saludarla y mostrarle su poco respeto y tumbarla de la silla de ruedas. ¿Cómo es que se da esto, chica? Bueno, es que realmente de todo mundo sabíamos que Keira se había lesionado y no podía luchar. Obviamente que el cinturón estaba vacante. Entonces, digo, si te vas a presentar a un evento magno tan grande como es triple manía y presentarte en silla de ruedas, ¿no? O sea, ¿cómo para qué, no? Para mí es humillante. Creo que, que, que toda persona, todo, todo luchador tiene que presentarse al cien, ¿no? O sea, ¿para qué? Entonces, ¿para qué vas? ¿Para hacerse a la víctima? Claro, ¿no? O sea, qué flojera. Por eso fue que en mi locura se me ocurrió aventarla. No, no, se le oye la risa perversa de que se acuerda, ¿eh? ¿Se acuerda? Poquito, poquito. Es que la verdad, la verdad fue gracioso y más gracioso los memes que me hicieron. Vaya, hasta memes salieron entonces. Sí, pues es que me pusieron que, como, bueno, no sé, una historia de Heidi que avienta a las tías de ruedas.